Pero este es también un gran martes, como ya lo he intentado en varias ocasiones, voy a empezar a meter también un par de temas dentro de Reaper. Acuérdate que no solamente hablo de cómo se usa dentro del DAW, sino de muchas cosas de la mentalidad detrás de lo que estamos intentando hacer. Ya sea edición, mezcla, producción y siempre trato de dar tips generales alrededor de lo que está sucediendo. En esta ocasión voy a hablar un poco de la mentalidad de lo que intentamos hacer cuando editamos y seleccionamos cosas cuando estamos antes de mezclar una canción. Lo que voy a hacer es editar unas baterías. En esta ocasión estas baterías fueron grabadas por unos ex alumnos míos y me hicieron favor de compartirme el multitrack. Les pedí permiso para mostrar esto, ya que pues es algo que está todavía en vías de aprendizaje y es un gran ejemplo para mostrar qué tipo de cosas pueden salir no tan bien y dónde hay áreas de oportunidad. Soy Juan Carlos Otelo y vamos a aprender un poquito sobre edición de baterías en Reaper, pero se puede hacer en cualquier DAW esto. Antes que nada quiero subrayar e insistir muchísimo en que todos en algún momento de nuestras carreras estamos empezando. Así que lo último que quiero leer son comentarios que no tienen nada que ver y no vienen al caso. Este tipo de vídeo específicamente sirve mucho tanto para gente que está empezando como para gente que lleva rato tocando y gente que está intentando dedicarse al trabajo estudio. Entonces te voy a enseñar un poco a qué suena esto cuando yo lo abrí. Voy a dejar apagar las guitarras porque creo que con batería y bajo tengo más que suficiente para mostrarte el ejemplo. Si yo no tengo mucho entrenamiento musical lo más probable es que diga bueno esto suena parejo, o sea suena que todos van juntos, pero el tiempo podría ser un poquito más preciso. Te recomiendo que siempre intentes informarte con bateristas o bajistas principalmente cuando sean temas relativos a tiempo ya que son como parte básica de una instrumentación común en cualquier banda. Para hacer este tipo de cosas de edición a mí me parece muchísimo más cómodo trabajar con algunas cosas que ya he mencionado. Seleccionando todos los canales que tengan algún audio insertado voy a utilizar el comando shift G para abrir el menú de grupos y dejar relacionados en grupos todos estos canales con el media Razor Edit Lead. Esto va a permitir que si yo edito cualquiera de los canales todos se van a editar juntos. Así sea que yo corte uno, mueva uno, inmediatamente todos los demás se mueven juntos. Entonces esto me permite editar mis baterías en bloque. Cosa dos, esto es algo que yo acabé ahora poniendo ya en la parte de arriba de mi barra de herramientas en Reaper. Y todas las acciones que diga de Reaper las vas a encontrar en la descripción del video para que simplemente copies y pegues en el buscador de acciones dentro de tu Reaper que siempre se abre con shift signo interrogación. Este es una acción que se llama hate lock. Lamentablemente este es, todo está en inglés, entonces es esta acción lock on lock track height que lo que hace es bloquear o desbloquear la altura de los tracks. Así cuando yo estoy utilizando el comando control y la rueda de mi mouse, que sería el equivalente a la ruedita de cualquier mouse. Si yo no tengo activado esto, puedo hacer más grandes o más chicos mis canales, pero a mí me gusta tenerlos totalmente a la vista y que ya no se me varie la altura. Así que ya los dejo bloqueados y ya solo se mueve en la horizontal. Así puedo trabajar concentrándome únicamente en el audio y lo que voy a mover. Entonces, recomendaciones en serie súper fuertes. Lo que tienes que hacer es encontrar el primer golpe, el primer golpe de tu bombo o lo que sea que esté iniciando la frase. Vamos a encontrarlo rapidísimo. Debería de ser este de aquí. Ahí está. Aquí arriba está mi bajo. Voy a estar trabajando con el clic prendido. Lo puedes prender con toggle metronome, lo que sea que ven en las acciones de tu teclado. Yo lo tengo asignado a la M. Y si quieres cambiar los settings del metrónomo, puedes hacerle clic derecho en la barra de herramientas o usar esta acción para abrir los settings del metrónomo. Y aquí están los controles de volumen del metrónomo. O si quieres cambiar el sonido del metrónomo, también lo puedes hacer desde este menú. Entonces, voy a estar trabajando con metrónomo. Hay gente que lo odia, pero es parte de aprender a hacer esto. Entonces, me voy a ir un poquitito más atrás en todos mis audios para poder tener este uno súper claro y cuadrarlo con respecto a mi rejilla. Lo que quiero es siempre que este primer golpe vaya dentro de mi rejilla. Estoy utilizando diferentes acciones y diferentes comandos que se parecen más a lo que existe en Ableton Live. Como este que es Toggle Grid Lines. Lo tengo yo en Command 4 para prender y apagar la rejilla que se ve de fondo. Puedes ver que se prende esa barrita gris o se apaga esa barrita gris. Entonces, me permite moverme directo sobre la rejilla. Estoy utilizando atajos como Command 1 y Command 2 para ajustar por mitades o duplicar el tamaño de mi rejilla. Eso lo que me permite es que activo mi rejilla y subdivido si hace falta o hago más grande si hace falta. Y con eso la puedo estar prendiendo y apagando y trabajando mucho más rápido para evitar mi batería. Una vez que tengas establecidos esos atajos también en tu teclado, voy a utilizar algo que en Reaper llamamos Stretch Markers. A mí me gustan los Stretch Markers porque la mayoría de las veces funcionan un poquito mejor para algunas cosas, no para todo. La edición es todo un mundo, te lo juro que todo es una especialidad en Sim. Y los atajos que voy a utilizar para poner los Stretch Markers son estos dos que ves en pantalla. El Add Stretch Marker at Cursor. Cursor es justamente esta barrita que ves de reproducción, donde va a empezar tu reproducción. Y at Mouse Position significaría pues donde está tu mouse flotando, ahí lo va a poner. Entonces a veces te acomodará uno, a veces te acomodará usar otro. Y ese también va de la mano con otro atajo que voy a estar usando en todo el video, que es como el Tab to Transient de Pro Tools. Si tú quieres ajustar qué es lo que detecta como Transiente Reaper, puedes abrir el Dynamic Split Items. Te recuerdo que todos están en la descripción del video, que yo lo tengo en Shift, Control, D. Y hasta abajo a la izquierda en este menú ajustas la sensibilidad de lo que se considera Transiente. En realidad está más fácil de lo que aparece. Cuando tú estás ajustando la sensibilidad de esto, lo que está ajustando es qué tan arriba está el Threshold justamente, ¿no? De dónde va a detectar, en cuántos decibeles ya lo considera Transiente. Y cuál es su sensibilidad, qué tan sensible es a esta famosa Transiente. Entonces una vez que hayas meneado eso, si es que hace falta, cuando yo pique solamente Tabulador, me va a mandar a la siguiente Transiente del grupo, como puedes ver, ahí está buscando Transiente, 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 Transiente. Esos son todos los comandos que voy a usar, ya están abajo, así que vamos a editar. Antes de poner mis Stretch Markers, solamente voy a poner mi marcador en el compás, donde empieza justo el compás, para que mi click coincida. Y voy a jalar todos mis audios juntitos, 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 para que mi bombo empiece justo ahí. Y ahí voy a poner mi Stretch Marker. Para asegurarme que está justo ahí, activo mi rejilla, y ese rombito, ese rombito que ves ahí, ese es el que me dice, ahí tengo un Stretch Marker. Si cambia ese 1.algo, es porque estás cambiando la velocidad del ítem. Y ahora me voy hasta el final, al final, al final, al final de la vuelta, que va a estar hasta acá. Voy a tener justo 16 compases en toda esta vuelta, entonces 9 más 16, van a ser 25. 25, significa que este bombo debería de caer justo en este 25. Aquí pongo otro marcador para no perderme. Y voy a arrastrar toda mi batería a ese 25. Mi bajo ahorita se me va a estar moviendo, porque no lo jalé junto con mi batería. Entonces, lo voy a apagar tantito, para concentrarme únicamente en lo que está pasando con la batería. Y recorto bien todo esto. Ya tengo prepuestos todos estos marcadores, porque la mentalidad y el objetivo es hacer algo más o menos como esto. Siempre deberías ir buscando las mitades, o sea, ir subdividiendo conforme necesitas. Primero escojo los costados, para que los cambios de sección, que para mí son momentos musicalmente importantes, se sientan como que toda la banda llega junta en ese momento. Ese sería el primer lugar en el cual yo editaría el tiempo. Si en medio siento que varía mucho el tiempo, me voy a la primera subdivisión que encuentre. Es decir, a la mitad, que sería 9 y 8, compás 17. Entonces, esta sería la segunda que ajustaría. Después, pues me iría a la mitad de 9 y 17. Entonces, me iría probablemente aquí, ¿no? Al compás 13, y aquí volvería a apretar, y luego volvería a apretar aquí, y luego volvería a apretar en estos dos. Y así voy subdividiendo conforme haga falta, pero no cuantizo simplemente todo. Porque lo que quiero es que los músicos se sientan vivos, no que se sienta todo hiperapretodo. Obviamente, entre mejor sea el músico, menos habrá que ajustar cosas. Pero créeme que sin importar el nivel, de todas maneras se edita. Y hacer una buena edición, en realidad, deja el factor humano. Solamente que la gente está acostumbrada a que el sonido comercial es con una buena edición. Así que es una de las cosas que podrías desarrollar. Así que ya tengo esas vueltas. Voy a ajustar un poquito lo de en medio, que como te dije, es este compás 17. Si te fijas, está un poquito adelantada la batería. Está corriendo el baterista. Entonces vamos a ponerle otro pequeño stretch marker ahí. Y a manita, sin tener la rejilla prendida, lo voy a poner por ahí, pegadito al marcador. Voy a revisar un poquito la subdivisión de cómo se siente ese cambio de compás. Voy a revisarlo con el clic. Me parece que se siente un poquito mejor. Vamos a revisar la siguiente subdivisión, que sería el 13. Ahora ya siempre con el clic prendido. Siento que el baterista tiende a correr, entonces le voy a poner otro marcadorcito y lo voy a echar otra vez un poquitito para atrás. Si hace falta, pues le hago zoom. No pasa nada. O sea, justo si te fijas, lo estoy apretando, pero no lo estoy dejando muerto. Ok, y ahora vamos a esta. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a revisarla. Este ahora va un poquito tarde, vamos a echarle un poquito para adelante. Si te fijas, estos que están en medio no son lo primero que muevo porque se van a ir acomodando, ¿ves? Habrá algunos que se vayan más para atrás, algunos para adelante, pero las vueltas de la batería se van a sentir un poco más parejas. Vamos a revisar simplemente esto de acá. Aquí creo que corre un poco, pero vamos a escucharlo. Voy a apretar simplemente estos dos y vamos directo sobre el bajo para no perder más tiempo. Entonces vamos a jalar un poquitito este para acá y vamos a jalar un poquitito este para acá. Hay algo que a mí me gusta llamarle anclas. Si yo primero simplemente empiezo a mover de en medio, lo que también va a suceder es que esto se va a empezar a desplazar hacia adelante o hacia atrás. Entonces en la medida en la que voy redondeando donde necesito apretar, eso que varía, cada vez varía menos y cada vez necesito mover menos lo que está al centro. Este siempre va a correr un poquito porque me doy cuenta que en la vuelta el baterista estaba corriendo al principio y después iba un poquito tarde y después otra vez empezó a meterle porque sentía que iba tarde quizás. Ahora, para ajustar el bajo necesitaría tener muy clara la figura rítmica del bajo y es probable, es probable, no es garantía, que el bajista no necesariamente la tenga súper clara. Entonces vamos a revisarlo así como está contra la batería ahorita y vamos a encontrar un momento en el cual en serio caigan juntos y desde ahí empezamos a averiguar la figura rítmica. Aquí ya puedo encontrar un patrón que me llama mucho la atención. Aquí te voy a pasar un trucazo que me ha servido tantas veces, tantas veces. Yo escucho que la frase rítmica, es decir, el movimiento rítmico del bajo, sucede a lo largo de dos compases. Escúchalo otra vez, entonces. Incluso hasta aquí se repite, podría durar hasta cuatro, pero la vuelta o el motivo rítmico se repite bastante. Entonces voy a insertar, esto lo puedes hacer insisto en cualquier DAO, voy a insertar un clipsito MIDI y lo único que voy a hacer es voy a utilizar esto como guía de hacia dónde debería de jalar las frases de mi bajo. Voy a poner mi rejilla en dieciséisavos, muy muy claramente para no equivocarme en mi edición, en dieciséisavos y voy a marcar los tiempos que son importantes del bajo. De entrada, acuérdate, tengo que redondear principio y final, entonces vamos a llevarlo al principio y luego vamos a llevar este para acá. Ahí estamos, para no aventarnos toda, toda la vuelta. Simplemente voy a agarrar ese pedacito y ya tengo aquí esto que va a ser la primera nota y esto no va a tener un instrumento, simplemente es una guía de cuál es la frase rítmica. Es decir, en qué subdivisiones se está marcando lo que está haciendo la frase el bajo, es decir, ta-ca-ta-ca-ta-ca, no? Ta-ca-ta-ca-ca-ta-ca. Eso es más o menos lo que está haciendo el bajo, entonces lo voy a dejar escrito aquí en el MIDI porque ahorita vas a ver otro gran truco que siempre utilizo para poder editar más o menos rápido cosas que sean de ritmo y no tener que estarme preocupando demasiado. Lo vaya a pegar demasiado o no, es una gran forma de trabajar. Creo que esto es más o menos así, este debería de ir por acá, déjenmelo oigo. Yo creo que va a ser más o menos así. Yo creo que va a ser más o menos así la vuelta. Y lo último que llego a hacer para tener muy muy claro esto es añado el reasamplomatic para poder tener una clave justamente que nada más vaya siendo la rítmica. Y yo me aseguro de que pues esa es la rítmica que está en el bajo en teoría escrita, si es que estuviera escrita en papel. Y si eso tiene sentido, pues jalar mi bajo hacia allá un poquito. Entonces lo escucho otra vez. Voy a apagar mi click porque ya mi batería está agarrada en tiempo para poder escuchar esto, ¿no? Este está adelantado, por ejemplo. A ver, otra vez. Aquí esta frase creo que la tengo mal. Sí está tocada chiquita. Entonces creo que esto es más o menos así que ya sé hacia dónde debería de jalar un poco mi bajo. Si te fijas, mi bajo va a necesitar un poco más de mano, pero me voy a concentrar primero en los tiempos que caen directamente en los unos del compás. De nuevo, esa es toda la maña. Esa es mucha de la maña porque el resto debería de irse acomodando en relación a eso. Entonces aquí hay un uno que debería de caer bien y es el único que debería de caer tal cual otra vez. Aquí esta frase rítmica creo que por lo menos podría empezar justo donde va para que esto fluctúe un poquito menos. Si te fijas, no me quiero meter con todo, todo. Simplemente estoy revisando que coincidan más o menos. Mira, este me parece que está un poquito tarde. Así que está lo suficientemente tarde. Está casi medio dieciséisavo atrás. Entonces lo que voy a hacer es voy a aprovechar eso que dije que les llamo anclas. Entonces voy a poner una primer ancla aquí, pegándome esa transiente. Voy a poner otra ancla acá atrás para que este no se mueva hacia atrás. Y ahora sí puedo mover este un poquito hacia atrás y que se pegue un poquito. Entonces incluso lo puedo dejar afuerita, afuerita. Ahí estamos. Este se ve bien. Este está tardecito. Otra vez este está tardecito. Otra vez este está tardecito. Entonces anclas, anclas, lo siento. Ese es todo el secreto de la edición. Y de todas maneras, como me pone un marcadorcito, no necesito poner marcadores en absolutamente todo. Me puedo guiar un poco a ojo de qué es lo que está pasando. Y este lo tengo que llevar un poco a donde va. Esta Ghost Note, pues sí la tengo que echar un poco a donde va. Y no me estoy pegando a la rejilla. Si te fijas, lo estoy haciendo un poco suelto porque este bajo necesita mucha mano. Acuérdense de siempre estudiar con click. Traten de acostumbrarse. Hay gente que dice que el click mata la música. Me parece que cuando aprendes a grubear contra el click, eso hace mucha, mucha diferencia. Vamos a revisar aquí qué debería estar pasando. Sí, la frase rítmica es más bien esta. Entonces vamos a ponerla donde va. Acuérdate, voy a agarrar los principios de las cosas y conforme necesite subdividir, pues lo voy a hacer. ¿Ves? Aquí también me va a hacer falta. Entonces, pues va un poquito para atrás, ¿no? Va un poquito para atrás, un poquito para atrás y va un poquito para atrás. Ni modo. Es complicado, es complicado. Pero como esto es la frase, ahí está, ¿no? Suena bastante más amarrada toda la batería con el bajo. Entonces ya puedo apagar yo después mis claves, vuelvo a seleccionar todos mis canales, bloqueo la altura de mis canales y listo. Seguiría haciendo esto alrededor de todas las vueltas. Lo único que te recomendaría también al final es hazle doble clic, revisa en tu dado respectivo cuál es la función para modificar el cambio específico de la forma de estirar el audio. En Reaper lo tenemos haciéndole doble clic y después en la parte de aquí donde dice Stretch Markers Fade Size, a la derecha tengo algo que dice balanceado, optimizado para instrumentos tonales como el bajo o la voz, para transiente o la otra opción que la verdad nunca lo he usado, no le encuentro utilidad hasta ahora. Entonces, si es algo como bajo, en este caso es bass, lo voy a dejar en tonal. Todo lo que es mi batería le voy a hacer doble clic y la voy a dejar optimizada para transientes. Y esto va a mejorar bastante cómo suena el algoritmo digital cuando estás estirando bastante el audio. En los Project Settings de tu Reaper, yo de cajón tengo puesto que todos los Stretch Markers son balanceados para que primero pueda ajustar sin estarme preocupando porque favorezca uno a otro y después ya debería de mejorar bastante lo poquito que le falta. Entonces te enseño cómo suena ahora. Ok, y con lo que llegó fue así. No suena igual. Entonces, la edición es un mundo que a mí me parece fascinante, me parece un mundo con mucha responsabilidad que la gente quizás no toma lo suficientemente en serio. Te recomiendo que trates de formarte un poco más en las diferentes áreas y que no te creas esa mentira de que solamente la mezcla es lo maravilloso y lo emocionante. Solamente producción es maravilloso y emocionante porque hay muchísimas cosas que pueden ser fascinantes conforme vas entendiendo diferentes dimensiones y profundidades de otras cosas que suceden en las etapas de producción. Se vuelve más y más emocionante como encuentras pequeñas capas y dimensiones. En otro video vamos a hablar un poco sobre la selección de micrófonos y qué es lo que deberían estar aportando y qué pasa cuando yo simplemente abro la sesión y pues no sé qué pasa y cómo tomo las decisiones de qué dejo, qué quito, qué pongo. Viene otro video sobre cómo aprovechar una herramienta nativa de Reaper para alinear voces, que ese es como el bonus track del video de la semana pasada, pero de una forma express para no tener necesariamente que hacerlo a mano. Prefiero a veces venir a Reaper solamente a hacer eso. Y nada, si te gustan este tipo de videos, dale like, comparte, haz todas esas cosas que dice la gente en el YouTube. Y todos los miércoles por la noche, onda 10 y media, Ciudad de México, tengo un podcast totalmente en vivo que se llama Punto Flotante. Trato de que se te despierte un poquito la curiosidad por querer practicar algo nuevo todas las semanas. Soy Juan Carlos Zotelo y gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.